Las dirigidas por el profesor Spencer dieron un golpe de autoridad y con buen fútbol y mucho orden aplastaron al conjunto cucuteño Estrellas del Deporte 6 a 0. Juego poco llamativo pues la propuesta del visitante fue pobre y las hormigueras fueron dominadoras de principio a fin. Pues es un juego complicado, el partido fue muy de nosotras pero ellas igual nunca bajaron los brazos, siempre que tenían el balón siempre la tocaban muy bien. También lastimosamente no se les dio el partido pero supieron jugarlo. El papel realizado por el conjunto santandereano botín de oro en ese torneo semiprofesional ha sido muy bueno. Las muchachas han demostrado un gran nivel obteniendo varios triunfos, dejando en alto el nombre del departamento en cada juego que disputan. Los partidos de visitante con todos los de nuestro grupo los habíamos ganado y hoy empezamos de local con una buena victoria, creo que esto es importante para Santander y para el fútbol femenino. El fútbol femenino va cada vez más en alza, los partidos ya comienzan a atraer espectadores quienes van en familia a apoyar a las muchachas y a disfrutar del buen nivel de las hormigueras. Es importante porque en Colombia las muchachas han obtenido grandes títulos, han avanzado a grandes eventos y bueno pues se hace importante porque así hay más apoyo y va a haber mejor fútbol. Para los aficionados la creación de un torneo profesional femenino es bastante positivo pues ven en el campeonato una buena oportunidad laboral para las deportistas y una recompensa a las largas horas de entrenamiento. Además es una motivación para las niñas que van en proceso de formación futbolística. El sueño de todas las jugadoras que ame el fútbol es obviamente llegar a estar profesionalmente y que esto empiece por el semiprofesional es muy bueno para nosotras. Ahora se espera que se siga apoyando al fútbol femenino en Santander que de seguro brindará grandes reconocimientos no solo al departamento sino al país.